Hello, good afternoon. Bien, como les había dicho, ahora estoy grabando un vídeo en el cual les voy a mostrar, bueno, el PowerPoint que ya les envié, pero de todas formas acá hice un ejemplo para que quede mucho más claro lo que se espera que hoy puedan realizar. Bueno, la actividad, ¿cierto?, se llama Free Time Activities, que significa actividades de tiempo libre, algo que hemos estado viendo durante las últimas clases, ¿cierto? Correcto, entonces, bien, las instrucciones están acá, dice, bueno, actividad evaluada, la idea es realizar un dibujo, ¿ya? Y este dibujo tiene que mostrar o representar una actividad de tiempo libre que a ustedes les guste, ¿ya? Una vez hagan este dibujo, se espera que lo puedan pintar, ya que ustedes pintan muy lindo, ¿cierto?, y quiero ver sus dibujos pintaditos, bien coloridos, ¿ya? Y finalmente, dice, luego, completar con la información relacionada, ¿ya? En este caso, yo les entregué, ¿cierto?, esto, les mandé, y aquí falta información, ¿ya? Entonces ahí, claro, la instrucción me dice que tengo que completar eso, lógicamente, con la información que yo quiera poner. Por ejemplo, ¿ya? Dice, bueno, acá dice, hola, mi nombre es, después dice, mi actividad de tiempo libre favorita es, con mi, entonces, miren, yo completé este ejemplo para que quede mucho más claro. Hola, mi nombre es Pablo, en este caso. Mi actividad de tiempo libre favorita es, tocar la guitarra, playing the guitar. Entonces aquí está Pablo, está tocando su guitarra, ¿y con quién? Con su gato, with my cat. Entonces la idea es que ustedes acá, hagan el dibujo de la actividad que ustedes quieran, como les digo, puede ser lo que a ustedes más les gusta, a lo mejor jugar a la pelota, jugar videojuegos, lo que ustedes quieran. Pero acá tienen que poner, o sea, una vez hagan el dibujo, lo pintan, y después acá completan con su nombre. Por ejemplo, hola, mi nombre es Sofía, por decir algo. Hi, my name is Sofía. My favorite free time activity is, mi actividad de tiempo libre favorita es, por ejemplo, si yo dibujo a Sofía jugando a la pelota, playing football. With my, ¿con quién? Por ejemplo, with my friends, puede ser, con mis amigos, ¿cierto? O con mi papá, with my dad. ¿Ya? Y eso es todo lo que hay que hacer por hoy. Espero que les vaya súper bien. Thank you very much. Cualquier consulta, cualquier duda, recuerden que pueden hablarme. Y el plazo para enviar esto es durante el día. Vale decir que tienen hasta la noche para enviármelo, no hay problema. Bye bye. Bye bye.